Esa famosa frase, el muñeco callardo de Juanfer, hace este cargo. Cuando nos dábamos contra gremio, tenía tres hombres encima, me estaba marcando y pues uno por no perder el balón, se la di a Poncio en una y me dice. Yo le digo, pero mira, vos analizas el rival y el rival también nos analiza a nosotros, mira los tres que tengo alrededor, le digo. Entonces, ahí ya me coge un poco de consejo y me dice, mira qué es, qué es lo otro. Pero esa situación es particular y pues bueno, creo que al final me hice cargo en la final. Masada, pelota para Quintero, atención, Quintero. ¡Gol! ¡Terribor!